bueno pues aquí tenemos la poderosa DT 125 Delivery les voy a darle una pequeña limpiadita porque trae algo de lodo pero ese se lo vamos a quitar posteriormente le dimos una limpiada ahí leve a lo que son los rines y las llantas un poquito también un poco al tanque las vistas y quitarle un poco el polvo a lo demás y pues ahí quedó más o menos podemos escuchar por ahí de que se se oyen unos cantos muy alegres de una ave llamada Chincho aquí no sé me parece que es el Censontle que le llaman Censontle allá en el centro de México centro del país y pues es un canto muy agradable que tiene tiene varios varios tipos de canto ahorita nos está mostrando su canto que es que se oye podemos ver quedó un poco brillosita hay partes que le faltó un poco ahí la tienen DT 125 Delivery y vamos a ver que kilometraje nos marca se alcanza a ver casi llegando a los 1400 kilómetros ahí la tienen suscríbanse al canal déjenos comentarios y tenemos varios proyectos de que para que lo vean más adelante con la moto DT 125 Delivery entonces que nos quieran preguntar sobre el motor sobre las llantas sobre todo lo que sea de la moto nosotros les dejamos la respuesta ahí o hacemos un vídeo comentando sobre eso o mostrando lo que lo que es de lo que se trata para que ustedes lo pueden ver ahí lo tienen ahí se escucha el chincho o Censontle la moto DT 125 Delivery la moto DT 125 Delivery ahí está una pequeña vista de lo que es la moto DT 125 Delivery podemos ver de que anda un poco chispe de acá a pesar de que le di su limpiada ahí hay que darle un frenelazo para que quede más limpio y será posteriormente esta vista no se la he quitado ahí está entre las dos de aquel lado también descargador ahí está ahí está esta es la DT 125 Delivery la tiene la tiene y está completa la tiene y está completa y está y está ¡Gracias!